Hoy nos toca ver diseño arquitectónico y sesgos. Entonces, ya la vez pasada en la clase con la doctora Roy habían visto parte del diseño arquitectónico, del diseño metodológico, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es el diseño arquitectónico y, pues, como ya lo comenté, los sesgos. Primero, yo creo que ya han visto este esquema en alguno de los artículos que se les ha dejado de tarea revisar y leer. Y, bueno, este esquema es el esquema de diseño arquitectónico. Fue planteado por el doctor Feinstein, pero también aquí en el CAIC pues lo tenemos muy presente porque nos ayuda a acercarnos a un fenómeno de causalidad, a un fenómeno de investigación y a comprenderlo principalmente. Facilita el entendimiento de, pues, la investigación que se esté presentando. Este se va a basar en una descripción lo más cercana al suceso real. Es decir, en cuanto al estado basal, a la maniobra y al desenlace, nosotros cuando estamos en la práctica clínica, pues prácticamente nos dedicamos a investigar acerca del paciente y esto nos permite acercarnos a, pues, qué tratamiento le vamos a otorgar, cuál es su historia tanto de antecedentes personales como patológicos y nos permite, pues, brindar el mejor tratamiento. Este tipo de diseño va a estar o va a pertenecer o va a ser posible plantearlo en estudios de causa y efecto, pero también en estudios de proceso. Y, bueno, ¿qué pasa con este diseño arquitectónico? ¿A qué se refiere? Pues, bueno, como permite explicar un suceso de causalidad, esto se refiere a que va a ser el evento por el cual, voy a poner mi puntero, va a ser el evento por el cual un estado basal, ya sea salud o enfermedad, se va a ver modificada por una maniobra, ya sean factores de riesgo, factores pronóstico o un tratamiento, lo que va a desencadenar un desenlace, un resultado, que puede ser la aparición de la enfermedad, la resolución del daño o inclusive la muerte. Y en esto, en este concepto que les acabo de describir, que viene en alguno de los artículos que se llama causalidad, nos está hablando precisamente del suceso de causalidad. Este tipo de diseño también principalmente se utiliza en estudios longitudinales, porque es fácil de aplicar la guía, ya que por la temporalidad tenemos una causa y tenemos un efecto. Pero en los estudios transversales esto representa un mayor desafío, porque aquí aplica esta frase que dice ¿qué fue primero? Si el huevo o la gallina. Entonces, en los estudios transversales no sabemos qué fue primero, sin embargo, también este tipo de diseño se puede aplicar, porque nos va a permitir entender mejor este proceso de investigación que se está llevando a cabo de manera transversal. Sin embargo, pues no sabemos, en un estudio de causalidad podemos investigar primero sobre el estado basal y a lo mejor no se ha presentado como tal la maniobra y tampoco se ha presentado el desenlace. Pero en un estudio transversal, los tres suceden al mismo tiempo. La investigación ya está dada y entonces tenemos que dar como tal una reconstrucción de cada uno de los elementos. Entonces, en un estudio de causa y efecto, por lo tanto, se busca establecer la asociación entre la maniobra y el cambio que va a surgir en el estado basal para desencadenar un desenlace. Y en uno de los artículos nos ponían este ejemplo. Estado basal dolor o participantes pacientes que tengan dolor, como maniobra principal, la aplicación de un analgésico, como maniobra comparativa, un placebo, y como desenlace, pues va a existir o va a haber una disminución del dolor. Entonces, estamos hablando de cómo una maniobra va a tener un efecto sobre el estado basal para desencadenar un desenlace. Pero además, en este tipo de diseño no solo vamos a buscar un agente teológico o un factor de riesgo en donde se va del estado de salud. Va a haber factores de riesgo que van a desencadenar probablemente la aparición de la enfermedad. No solamente eso, sino cuando ya existe una enfermedad o condición, vamos a buscar los factores pronósticos o vamos a ver qué factores pronósticos van a desencadenar la resolución ya sea del daño, la limitación del mismo daño o inclusive la muerte. Entonces, estamos hablando de que en este tipo de diseño arquitectónico nosotros podemos contemplar tanto factores de riesgo como factores pronósticos. Este es un ejemplo de la aplicabilidad del diseño arquitectónico en un estudio de proceso. Y aquí lo que tenemos es que como estado basal o como población tenemos a personas con accidente isquémico transitorio. Como procedimiento propuesto, innovador o es el ultrasonido de carótidas, que este es el que queremos ver el desempeño diagnóstico frente a un estándar de oro que sería la arteriografía de carótidas. Y como información de salida tenemos precisamente la sensibilidad y especificidad que nos va a hablar de ese desempeño del ultrasonido de carótidas. Así es como se puede aplicar el diseño arquitectónico en un estudio de proceso. Y bueno, finalmente el diseño arquitectónico nos va a brindar una observación detallada y precisa del fenómeno de investigación. Porque nos va a permitir también tener en cuenta y controlar las posibles variables de confusión que podrían influir en los resultados. Y esto con la finalidad de obtener conclusiones más precisas y fiables. Entonces esas serían como las ventajas del diseño arquitectónico. Además de que el hecho de desglosar cada uno de estos elementos y ir visualizando esas variables de confusión, esas cuestiones que pueden generar errores a la hora de plantear la investigación, nos va a permitir también identificar sesgos. Que van a ser esos errores sistemáticos que se van a encontrar en cada uno de los elementos del diseño arquitectónico, es decir, en el estado basal, en la maniobra y en el desenlace y que van a provocar que pues la investigación no tenga la suficiente validez debido a que presenta sesgos en cada uno de los elementos. Lo que permite el diseño arquitectónico es desglosar cada uno de estos apartados para nosotros minimizar estos sesgos. No quiere decir que se vayan a eliminar, pero los vamos a poder minimizar y así poder hacer o realizar una investigación con una mejor validez. Bueno, el primer error en el estado basal va a ser el ensamble inadecuado. Esto quiere decir que la selección de la población no va a ser susceptible a presentar el desenlace. Puede ser que a lo mejor elijamos como estado basal a pacientes o a una enfermedad que tiene una baja incidencia. Entonces va a ser poco probable que encontremos esos casos. Por lo tanto, vamos a estar en un sesgo de ensamble inadecuado y vamos a necesitar un mayor tamaño de muestra. Otro ejemplo es cuando se busca la presencia de una enfermedad que se va a presentar en un futuro muy prolongado. Igual estamos hablando de ensamble inadecuado. Y aquí, abajito en este esquema, viene un ejemplo muy claro de un error sistemático relacionado con el ensamble inadecuado en donde como estado basal tenemos adultos con diabetes tipo 2 de recién diagnóstico. Como maniobra tenemos tratamiento A frente al tratamiento B y como desenlace tenemos daño a órgano blanco. Este seguimiento se va a llevar por tres años y se espera que en tres años estos adultos con diabetes tipo 2 de recién diagnóstico tengan daño a órgano blanco. Por lo tanto, estamos hablando de un ensamble inadecuado porque la elección de la población en el estado basal no es la más adecuada para que nosotros podamos tener este desenlace. Ya que como son de recién diagnóstico, sabemos que probablemente este desenlace sea en cinco años o diez años, ¿no? Entonces, eso no va a suceder en tres años. Por lo tanto, repito, estamos hablando de un sesgo por ensamble inadecuado. ¿Cómo podemos disminuir la probabilidad de presentar un ensamble inadecuado? Haciendo una demarcación diagnóstica, que esto ya lo conocemos anteriormente y es prácticamente tener el universo de trabajo, los criterios diagnósticos de la enfermedad, así como los criterios de selección. En cuanto al universo de trabajo, pues aquí tiene que ser lo contrario a lo que sería un sesgo por ensamble inadecuado. Tiene que ser una población susceptible de presentar este desenlace, ya sea por localización geográfica o porque la prevalencia de enfermedad se presenta más, es mayor en esa población. Criterios diagnósticos de la enfermedad. Es decir, ¿cómo se va a diagnosticar a los pacientes para que sean incluidos en la investigación? En este caso, si nosotros quisiéramos hacer un estudio incluyendo a pacientes con obesidad, pues un criterio diagnóstico sería utilizar el índice de masa corporal y que sea mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Qué pasa con los criterios de selección? Aquí, pues, estamos hablando de los criterios que usualmente se conocen como de eliminación, de inclusión o de exclusión. Y sería como aquellos sujetos con posibilidad de presentar el desenlace y se eliminarían o no se incluían en el estudio aquellos que tienen una contraindicación por alguna de las maniobras. Entonces, si nosotros hacemos nuestra demarcación diagnóstica clara y precisa, podemos minimizar la probabilidad de presentar un ensamble inadecuado. Después tenemos errores en el estado... Igual seguimos, perdón, con errores en el estado basal y aquí vamos a tener el sesgo de susceptibilidad. Esta va a ser la probabilidad premaniobra que tiene el sujeto de presentar cierto desenlace. Es decir, aquí puede ser que existan ya en los sujetos, en los participantes, características propias que incrementen la probabilidad de presentar un desenlace previo a analizar la maniobra o antes de que se presente. Entonces, en sí por las características propias de los participantes ya están predispuestos a presentar el desenlace y puede haber una confusión con que se aplica la maniobra y estamos pensando que sí, que efectivamente la maniobra pues se comprueba que tiene un efecto claro sobre el estado basal para desencadenar el desenlace. Pero no es así, porque puede ser que las características propias de los participantes estén teniendo este efecto mayor que mayor a la maniobra. Por ejemplo, aquí tenemos adultos en el estado basal con enfermedad renal crónica en estadios 4 y 5 y tenemos como maniobra la primera, perdón, la maniobra principal una dieta muy baja en proteínas suplementada con cetoanálogos y la segunda es dieta baja en proteínas estándar. Y como desenlace tenemos a la muerte renal. Entonces, nosotros estamos viendo que a lo mejor la población sí está susceptible de presentar el desenlace porque estamos hablando de estadios 4 y 5 que, bueno, aproximadamente el desenlace se presentaría máximo en 36 semanas y este seguimiento lo hicieron así por 36 semanas. Entonces, no estamos hablando de un sesgo de ensamble inadecuado. Si no, si nosotros no estratificamos o agrupamos a los adultos que están en el estadio 4 respecto a los que están en el estadio 5, ahí estaríamos hablando de un sesgo de susceptibilidad porque puede ser que los que están en el estadio 4 tarden más en presentar la muerte renal respecto a los que están en el estadio 5. A lo mejor no va a haber mucha diferencia. Pero sí es importante que se haga esta estratificación de acuerdo al grado de la enfermedad y así podemos minimizar este sesgo de susceptibilidad. Igual puede suceder con diferentes características de los participantes. Puede ser también que se estratifique por edad, porque podemos tener adultos de 20 años o adultos de 80 años. Y igual por tratamientos previos, estado nutricional también en este caso. Pero bueno, ¿cómo vamos a disminuir este sesgo de susceptibilidad? No eliminarlo por completo, pero sí se puede minimizar la probabilidad de que se presente este tipo de sesgo. Tenemos estratificación pronóstica de acuerdo a características primarias y de acuerdo a características secundarias. No quiere decir que nosotros vamos a tener en nuestra investigación o desglosadas en nuestro diseño arquitectónico cada una de ellas. Sin embargo, sí sería importante que justificáramos el hecho de no agregar o de agregar una en nuestra investigación. Por ejemplo, tenemos en primarias cronometría. En muchas investigaciones puede ser que en los extremos de la vida se presente mayor probabilidad o se tenga mayor probabilidad de tener cierta enfermedad, que puede ser el desenlace que nosotros estamos estudiando, o por el contrario, menor probabilidad. Entonces, valdría la pena que se estratificara o se agrupará a los pacientes de acuerdo con su edad. Igual la duración de la enfermedad. Es lógico que alguien que lleva, como lo comentábamos hace rato, alguien que lleva tres años con diabetes mellitus no va a tener el mismo desenlace que alguien que lleva diez años. Después, en cuanto al estado, tenemos que considerar el estado funcional, el estado nutricional y el estado mental del paciente. En cáncer, tenemos que considerar el estado nutricional porque no va a ser igual tener un paciente con desnutrición que tener un paciente con obesidad. En cuanto a condición clínica, estamos hablando de la severidad de la enfermedad. Ya veíamos, ¿no? Enfermedad renal crónica de estadio 4 o estadio 5. ¿Y qué pasaría si en este estudio también hubieran incluido a los del estadio 1, 2 y 3? ¿Valdría la pena clasificarlos de acuerdo a la severidad de la enfermedad? Porque el desenlace puede ser muy diferente o se puede extender el tiempo de seguimiento en cada uno de ellos. En cuanto a morfología, localización y tipo de daño propio de la patología. Mandaron una tarea sobre cáncer de endometrio, que ahorita las vamos a revisar algunas. Y bueno, aquí en cuanto a localización, no es lo mismo localización 1A que 1B. Entonces, si estamos integrando a participantes que pues tengan esta característica en cuanto al cáncer de endometrio, valdría la pena también clasificarlas o hacer los grupos para tener nuestra estratificación. O el tipo de daño propio de la patología. Igual. No es lo mismo el grado 1, el grado 2, que pues metástasis, ¿no? Después tenemos comorbilidad. Este es muy sencillo. Simplemente es la coexistencia de algún otro proceso patológico que pueda alterar el resultado. Si nosotros estamos evaluando igual enfermedad renal crónica, también valdría la pena que checáramos cuáles son los otros padecimientos que tiene el participante o el paciente. Puede ser hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular, porque no va a ser lo mismo alguien que solo tiene diabetes o que tiene diabetes y hipertensión o que además ya desarrolló alguna enfermedad cardiovascular. En cuanto al tratamiento previo, va a ser la respuesta temprana preventiva o terapéutica y o respuesta adversa. Es decir, si estamos evaluando a pacientes con cáncer, puede haber algunas que ya, algunos participantes que ya hayan recibido un tratamiento con cáncer o que sean de recién diagnóstico y no hayan recibido ningún tratamiento. Entonces, su efecto no va a ser el mismo que aquellos que no han recibido ningún tratamiento. También tenemos como parte de la estratificación primaria antecedentes heredofamiliares y aquí estamos hablando de la carga genética. Va a ser un factor de riesgo en muchas investigaciones. El estilo de vida, es decir, quién realiza actividad física, quién no realiza actividad física, cómo es la calidad de la dieta, aquellos que fuman, aquellos que beben alcohol, no va a ser lo mismo. Igual condiciones socioeconómicas y culturales. Puede ser el nivel socioeconómico, si se justifica que debería estar integrado dentro de la estratificación pronóstica, también se puede colocar la religión, etcétera. Entonces, como les comentaba, no quiere decir que tengamos que meter cada una de estas condiciones a nuestra estratificación pronóstica. Sin embargo, si hay que justificar el hecho de por qué ponemos o estratificamos por edad y por qué no por estado nutricional. Esto de la estratificación pronóstica, además, nos va a permitir hacer un análisis estratificado en donde podamos ver el efecto de cada una de estas variables en nuestro desenlace. Estas son unas tablas del ejemplo sobre las dietas bajas en proteínas en el paciente con enfermedad renal crónica. Y bueno, en un ensayo clínico, principalmente por la aleatorización, pueden tener grupos iguales. Es decir, no vamos a tener estas diferencias en donde encontremos que vamos a tener probablemente 80 participantes en el estadio 4 y 15 en el estadio 5, que esto sí sucede en un estudio observacional. En un ensayo clínico, por la aleatorización, prácticamente tenemos participantes o características similares en el mismo porcentaje en ambos grupos. Por ejemplo, si nos damos cuenta aquí en edad, en aquellos que van a recibir o recibieron la dieta con muy baja en proteínas y cetoanálogos, la media de edad es de 63.8. Y en aquellos que recibieron una dieta baja en proteínas estándar, de 63.8. El peso en un grupo es de 72.4 y en el otro es de 70.2. El índice de masa corporal 27.1 y 26.9. Si se dan cuenta, la diferencia no es mucha. Y en algunos estudios también ponen el valor de P para checar si estadísticamente hay diferencias entre los grupos. Lo ideal sería que no hubiera diferencias. Pero si llegara a haber una diferencia, esta variable entraría en el análisis estratificado o en el análisis multivariado para poder saber que el efecto no se debe a esta variable y se debe a la maniobra o a ambos. La tabla 2 nos muestra la química sanguínea y estamos hablando por ejemplo aquí creatinina en el grupo de cetoanálogos de 3.9 y en el otro de 3.7 el colesterol 188 y 185 la hemoglobina 11.9 y 11.9 En los ensayos clínicos por eso se disminuye el sesgo de susceptibilidad porque va a haber una aleatorización. ¿Tienen alguna duda con los errores en el estado basal? Ahorita vamos a revisar algunos proyectos para que ustedes me vayan diciendo qué opinan pero si tienen alguna duda en los errores en el estado basal ahora es el momento. voy a ver el chat bueno voy a continuar entonces y al final checamos ahora sí tenemos los errores en la maniobra permítanme un segundo Priscila pregunta no necesariamente se deben incluir todas las características primarias ¿a qué te refieres con las características primarias Priscila? ¿me puedes dar más detalle por favor? bueno si no más tarde la podemos resolver voy a seguir con la presentación listo entonces tenemos después los errores en la maniobra estos errores uno de 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 los errores más bien es el sesgo de ejecución y aquí nos referimos a las omisiones en la aplicación o evaluación de la maniobra ya sea porque exista una distinta calidad entre las maniobras de la principal a la comparativa o a las periféricas ahorita vamos a ver cuáles son las periféricas porque exista una aplicación no adecuada de la maniobra o que no exista una aplicación por igual de las maniobras periféricas si nosotros quisiéramos disminuir la probabilidad de presentar un sesgo de ejecución tendríamos que hacer una aplicación adecuada de la maniobra y así también una aplicación por igual de las maniobras periféricas continuamos con el mismo ejemplo de los adultos con enfermedad renal crónica estadio 4 y 5 nosotros estamos hablando de que se les dio como maniobra dieta muy baja en proteínas suplementada con cetonálogos esta sería la maniobra principal y como maniobra comparativa dieta baja en proteínas y aquí para nosotros saber si hubo una buena calidad en la aplicación de ambas maniobras nos podemos preguntar ¿quién da el plan de alimentación? nutrióloga o pasante puede ser que la nutrióloga tenga mayor conocimiento y mayor experiencia para realizar este tipo de dietas entonces si a lo mejor la dieta muy baja en proteínas la dio la nutrióloga perdón suplementada con cetonálogos la dio la nutrióloga y la dieta baja en proteínas la dio la pasante pues nosotros vamos a tener diferencias en cómo se fueron dando estas dietas o cómo se hicieron los cálculos porque la calidad entre la aplicabilidad de cada una de las maniobras no fue la misma también la dosis de cetonálogos en este caso cuidar que la dosis sea la adecuada para cada uno de los participantes igual tenemos otro otra 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 característica que nos puede llevar a un sesgo de ejecución que esto va a depender más de los participantes que es el cumplimiento de las dietas en cada uno de los grupos si en el primer o en la maniobra principal tenemos mayor apego podemos pensar que el efecto que tiene este tipo de dieta sobre la muerte renal es mejor pero estaríamos hablando de que en la dieta baja en proteínas no tuvieron un buen apego y entonces no quiere decir que sea mejor la primera que la segunda sino que hubo un mayor apego y ahí estamos teniendo un sesgo de ejecución porque no se tuvo cumplimiento en cada uno de los grupos no se tuvo adherencia al tratamiento nutricional ahora las maniobras periféricas estas van a ser otro tipo de maniobras que pueden suceder antes durante o después de la aplicación de la maniobra principal por ejemplo a estos pacientes también tuvieron que haberlo suplementado tuvieron que haber cuidado las calorías que se le estaban otorgando en cada uno de los grupos suplementar con cloruro de sodio hierro ácido fólico vitaminas del grupo B pero que pasaría si en un grupo si lo suplementaron y en otro no aquí disminuye la calidad en las maniobras periféricas ¿y cómo se puede minimizar o disminuir la probabilidad de presentar este tipo de sesgo teniendo un cuidado o un monitoreo en cada una de las maniobras es decir cuidar que la dosis o magnitud si es que se está aplicando o se está dando algún medicamento sea igual y sea la correcta puede ser por kilogramo de peso si estamos hablando de que la maniobra principal es una cirugía pues que no en un grupo la cirugía la realicen cirujanos con experiencia y en el otro grupo cirujanos que no tienen experiencia porque no estamos hablando de calidad en la maniobra principal si a lo mejor estamos hablando otra vez de que como maniobra principal se está dando algún medicamento ¿cuál es el apego en cada uno de los grupos? ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento? y en cuanto a las maniobras periféricas estas pueden ser medidas generales como si la maniobra principal es una cirugía la anestesia o la duración de la cirugía si se está dando un tipo de tratamiento sintomático cómo se están manejando los eventos adversos en cada uno de los grupos el manejo de nuevas manifestaciones de la enfermedad o manejo de nuevas alteraciones ajenas a la enfermedad diferencias en cada una de estas o que no sean las dosis adecuadas nos pueden llevar a un sesgo de ejecución volviendo al ejemplo de los pacientes con enfermedad renal crónica en este estudio nos explican que quien da el plan de alimentación son nutriólogas capacitadas para el proyecto es decir capacitadas para diseñar este tipo de planes muy bajos en proteínas y además el cumplimiento de las dietas en cada uno de los grupos se evaluó mediante la excreción urinaria diaria de nitrógeno ureico ahí podían ver qué participantes estaban apegando al plan de alimentación siguiendo los porcentajes de proteína que se les estaban dando tanto en un grupo como en otro y en cuanto a la calidad de las maniobras periféricas en ambos grupos se estaban dando o se estaban suplementando a los participantes y cuidando también el aporte de calorías y bueno en cuanto a los ensayos clínicos aquí para minimizar este tipo de sesgo hacen dos tipos de análisis uno es el análisis por intención a tratamiento y otro es el análisis por protocolo el primero ahí se van a analizar a los sujetos así como fueron asignados al grupo independientemente de si siguieron o no el tratamiento se llama análisis por intención a tratamiento y en el análisis por protocolo se van a analizar solo a quienes cumplieron con el protocolo terapéutico si nosotros habláramos de lo que sucede en la vida real es de que no todos los pacientes se apegan como tal a un tratamiento entonces el análisis que más se apegaría a la realidad sería el análisis por intención a tratamiento y la realidad es que todos los estudios los ensayos clínicos deberían demostrarlo porque ahí nos permite ver qué pasaría en la vida real cuando no haya apego qué efecto tendría ese medicamento en la población y bueno del lado derecho les muestro un diagrama que por lo regular viene en los ensayos clínicos al inicio es la primera figura que presentan y en este caso compararon dos maniobras una era el tratamiento de pertuzumab más trastuzumab y docetaxel en pacientes con cáncer de mama metastásico y la segunda maniobra fue placebo más trastuzumab y docetaxel entonces si nosotros podemos ver tal vez se ve como muy muy pequeñito el diagrama pero en esta que les estoy señalando nos enseñan que se hizo un análisis por intención a tratamiento es decir se incluyó a todos así se apegaran o no a cada uno de las maniobras propuestas y también se hizo el análisis por protocolo solo aquellos que se apegaron bueno terminamos los errores en la maniobra que sería el sesgo de ejecución entonces ahora vamos a pasar a los errores en el desenlace aquí este tipo de errores en el desenlace el primero se llama sesgo de detección y va a existir cuando hay diferencias sistemáticas en cómo se identifican o miden los resultados entre los grupos en el sesgo de ejecución que es el error de la maniobra las diferencias estaban precisamente como su nombre lo dice en la maniobra en cómo se aplicaba la maniobra en este caso en el sesgo de detección este tipo de sesgo va a existir en el desenlace es decir en cómo se detecta este desenlace que se está evaluando pero puede ser que este tipo de sesgo vaya en conjunto o se lleve a cabo porque va a existir un mayor número de evaluaciones en alguno de los grupos el hecho de que en un grupo haya mayor número de evaluaciones puede ser que tengan un resultado diferente a lo que se esperaría si no hubieran tenido tantas evaluaciones ya sea porque existan más efectos secundarios porque exista un ajuste continuo de las dosis o porque el mismo investigador tenga una sospecha diagnóstica de que puede estarse presentando el desenlace que se espera más en un grupo que en otro y la tensión puede ser distinta en el ejemplo que hemos venido manejando la muerte renal la detectaron o la diagnosticaron cuando se llegaba a diálisis o trasplante riñón teniendo una tasa de filtrado glomerular menor o igual a 5 mililitros y un segundo diagnóstico fue que se tuviera una tasa de filtrado glomerular de 5 a 10 mililitros más la presencia de complicaciones aquí ya se tenía claro que los investigadores tenían que determinar muerte renal con estas características pero puede ser que como su maniobra principal era aquellos suplementados con cetoanálogos tuvieran un mayor monitoreo en estos participantes sabiendo quienes pertenecían a este grupo y por lo tanto pues se le atribuye un mejor beneficio a este tipo de dieta cuando no es así sino que tuvieron mayor atención se les dieron mayores mayor calidad de tratamiento o de maniobras periféricas y también que se le haga un diagnóstico diferente si ellos están a favor de esta dieta con cetoanálogos puede ser que a lo mejor aquellos que llevaban dieta baja en proteínas estándar les pudieran haber diagnosticado cierta presencia de complicaciones que los llevar a decir bueno ya tienen muerte renal y por lo tanto no estamos hablando de que esta dieta sea peor que esta sino simplemente estamos hablando de un sesgo de detección otro otro aspecto importante que hay que abordar en el sesgo de detección es checar si se trata de un desenlace primario o final o de una regulación intermedia en pacientes que tengan por ejemplo control de glucosa o daño a órgano blanco es decir que el desenlace final sea daño a órgano blanco en pacientes con diabetes tipo 2 una regulación intermedia sería el control de la glucosa este control de la glucosa va a existir a lo mejor porque se le están dando ciertos medicamentos pero no es nuestro desenlace primario final sino es una regulación intermedia y no debemos confundirnos con cuál es nuestro desenlace porque podemos estarle dando mayor peso a una regulación intermedia o a un desenlace secundario cuando estos solo son exploratorios y lo que nos interesa es el desenlace final al mismo tiempo que el diseño arquitectónico o el cálculo de tamaño de muestra se hizo para el desenlace primario en el ejemplo aparte de la muerte renal también tenemos que evaluaron al final el estado nutricional y los eventos cardiovasculares entonces a pesar de que estos son desenlaces importantes no dejan de ser desenlaces secundarios y nuestro principal desenlace es la muerte renal y es en donde tenemos que enfocarnos otro tipo de error en el desenlace es el sesgo de transferencia que puede ser la pérdida de sujetos en el estudio mayor al 20% es decir si nosotros en nuestra investigación que por lo regular este tipo de sesgo se presenta en estudios de seguimiento en estudios pues que llevan un seguimiento a largo plazo podemos tener pérdidas de participantes pero este sesgo de transferencia se va a presentar cuando estas pérdidas son mayores al 20% la realidad es que en estudios que lleven un seguimiento tendríamos que tener a la población interesada en seguir en nuestro estudio durante todo el tiempo que dure puede ser mediante un contacto constante ya sea que les estemos mandando mensajes correos llamadas otro aspecto puede ser que ya no vayan porque les queda muy lejos o porque no tienen dinero para llegar a la clínica o al hospital y hay que minimizar estas barreras logísticas como proveerles de traslado porque ¿qué sucede en un sesgo de transferencia? podemos pensar que estamos encontrando un resultado a favor de la maniobra cuando en realidad no es así en el ejemplo tenemos que tal vez en un grupo que es este tenemos el grupo de dieta muy baja en proteínas suplementada con cetanálogos de 100 participantes se salieron 20 ¿no? entonces nos quedaron 80 participantes de esos 80 2 no tuvieron muerte renal y quedamos en 78 participantes pero el investigador no tomó en cuenta a los 100 participantes que tenía porque 20 se salieron y solo consideró a los 80 que le quedaron teniendo que el 97.5% llegó a muerte renal si nosotros hablamos del otro grupo de 100 ninguno se salió y de ellos 20 no tuvieron muerte renal y entonces el 80% podemos decir que si tuvieron el desenlace que se esperaba si comparamos estos dos resultados podemos decir que la maniobra de dieta baja en proteínas estándar es mejor que la que lleva cetanálogos con este sesgo de transferencia pero si nosotros consideramos a los 100 participantes que estaban en este grupo estamos hablando de que en ambos grupos fue muy similar el porcentaje de quienes llegaron a tener el desenlace entonces puede haber que no hay diferencias en ambas maniobras pero esto como se puede disminuir este sesgo de transferencia no no es que vaya a a quitarse el sesgo de transferencia por incrementar un 20% la población el tamaño demuestra que sería lo ideal pero va a mantener la estabilidad en los datos y podemos minimizar estas diferencias en los resultados además si nosotros tenemos estas diferencias en los resultados y tenemos que se salieron algunos participantes tenemos que explicar qué pasó con el resto qué pasó con el resto de los participantes para que nosotros podamos determinar qué maniobra es mejor porque puede ser que a lo mejor se salieron porque se sintieron mejor y entonces se salieron porque se sintieron mejor los de la maniobra principal y estamos hablando de que no hay diferencias en estos resultados pero si nosotros determinamos por qué se salieron los participantes y puede ser porque les haya ido mejor podemos decir que probablemente esta maniobra es mejor en cuanto a calidad de vida ¿no? pero sólo se puede como tal explicar si tenemos las razones por las que se salieron los participantes de la investigación y entonces en el desenlace tenemos el sesgo de detección y el sesgo de transferencia para minimizar la presencia del sesgo de detección hay que tener igualdad en técnica de seguimiento del desenlace también igualdad en tiempo y número de mediciones para que no vayamos a atribuirle un mejor desenlace a una maniobra respecto a la otra porque se tuvo un diagnóstico diferente al final en los ensayos clínicos por eso está el cegamiento en donde el investigador no sabe qué grupo está recibiendo cierto tratamiento y por lo tanto pues no puede haber diferencias en cómo lleva su seguimiento en cómo cita a los pacientes en el número de mediciones que realiza y se minimiza este sesgo de detección en cuanto al sesgo de transferencia como ya les comenté por lo regular se incrementa un 20% el tamaño de la muestra y también se tiene que registrar el número y razón de pérdidas de seguimiento esto no va a hacer que este tipo de sesgo se elimine pero nos va a ayudar a diferenciar mejor cuál fue el efecto de la maniobra sobre el desenlace o el efecto sobre el estado basal que desencadenó un desenlace finalmente aquí tenemos cada uno de los componentes del diseño arquitectónico y cada uno de los sesgos por ejemplo recordemos que en el estado basal tenemos el sesgo de ensamble inadecuado pero este se puede disminuir o minimizar haciendo una adecuada demarcación diagnóstica también en el estado basal tenemos el sesgo de susceptibilidad y lo mismo lo vamos a minimizar haciendo una estratificación pronóstica lo que nos va a permitir tener muy claras las características de los participantes para que podamos meterlas dentro de la estratificación y podamos hacer un análisis estratificado tomando en cuenta que las mismas características de los participantes pueden tener un un efecto en la presencia del desenlace y no solamente la maniobra que se esté evaluando después en cuanto a las maniobras tenemos el sesgo de ejecución que aquí lo vamos a disminuir monitoreando y teniendo una calidad en la maniobra principal y en las maniobras periféricas hay muchos estudios en los que sólo se considera una maniobra principal o la maniobra principal y la maniobra comparativa pero están teniendo un gran error al no tener en cuenta las maniobras periféricas porque éstas pueden influir también en el comportamiento o en el desenlace lo que nos va a llevar a un sesgo de ejecución y en el desenlace tenemos el sesgo de detección y el sesgo de transferencia que son precisamente los que acabamos de revisar hace un momento bueno ahora vamos a revisar sus proyectos yo tengo tres que quisiera que revisáramos pero primero quiero ver si al momento tienen alguna duda de este tema me dice Ana no dudas ok perfecto entonces vamos a revisar los proyectos los enviaron al correo de la doctora Roy pero no se preocupen al final les doy el correo por si quieren enviar su tarea del diseño arquitectónico y sus proyectos los sesgos de selección están dentro del estado basal sí tendríamos que los sesgos de selección serían en el ensamble sería un sesgo de ensamble inadecuado porque ahí estamos hablando de los criterios de selección entonces los sesgos de selección van a pertenecer al estado basal y estamos hablando de un sesgo por ensamble inadecuado ok me dice noe duda como tal no sin embargo ya con lo aclarado del tema hay muchas cosas que pasan desapercibidas a la hora de realizar un estudio sí la verdad es que el diseño arquitectónico nos permite desglosar cada uno de los aspectos que sería importante contemplar en nuestra investigación eso no sucede en el diseño metodológico aquí podemos visualizar perfectamente bien a quienes se está evaluando y qué características se van a considerar cuál es la maniobra y también estamos aquí considerando cuáles son las maniobras periféricas que como lo comenté hace un momento no siempre se consideran son muy pocos estudios los que consideran las maniobras periféricas y que pueden llegar a tener un efecto sobre cómo se comporta la maniobra principal o podemos estar atribuyéndole el resultado a la maniobra principal cuando también cierto porcentaje puede ser atribuible a la maniobra periférica bueno ahora vamos a revisar la tarea 1 que nos llegó que no se preocupen al final les aviso qué va a pasar con los que no enviaron tarea no es esta ok necesito que aquí participen prendan sus micrófonos porque como saben yo soy nutrióloga entonces hay ciertas ciertos aspectos de sus tareas que yo no conozco entonces si alguien me puede ayudar a descifrar qué es lo que se quiere investigar en esta tarea estamos con la tarea del doctor Ruiz Mejía Oscar que creo que fue la primera que llegó entonces ¿quién me puede ayudar a decirme cuál es el estado basal la maniobra y el desenlace de esta investigación y si está claro nadie es mi tarea esa que está presentando este el estado basal del paciente yo lo tomaba como el paciente con enfermedad de leca albepertes en una etapa que se llama defragmentación ok ese es el estado basal del paciente regularmente para que lo veamos más claro ok gracias Oscar la maniobra sería un tratamiento que regularmente tiene una historia de la enfermedad que evoluciona a un pronóstico un poquito malo llegando incluso a artrosis a edades tempranas dependiendo de la deformidad sobre todo los grupos B y C de Herring no existe a pesar de que ya más de 100 años de la enfermedad un tratamiento estandarizado para el manejo de estas enfermedades en el hospital donde trabajo estamos utilizando un protocolo o un tratamiento que le llamamos como tratamiento de lo más verdes que consiste en una maniobra que es la metomía y tenotomía de los aductores para liberar un poco la presión de la cadera y el posicionamiento de la cadera con un aparato y eso por cierto tiempo y posteriormente diferir el apoyo hasta que la cadera pasa de esa fase de fragmentación a una fase de curación lo que pretendemos es evaluar qué tan buena evolución presentan los pacientes o qué mejorías se presentan dependiendo con la escala funcional que va a permitir determinar si hay dolor si hay alteración en la movilidad o hay alguna secuela que restringe al paciente y la forma final de la cabeza mediante una escala que se llama Stuhlberg cuál es la importancia de la forma final de la cabeza que los grupos que son 1 y 2 regularmente no tienen artrosis a corto plazo los grupos 3 y 4 que la cabeza está un poquito más deforme pero todavía hay cierta concordancia con el acetábulo tienen una artrosis con riesgo moderado y obviamente los que quedan con una deformidad tipo 5 que es una artrosis como que es una artrosis severa a un corto plazo entonces lo que queremos evaluar comparándolo con la historia natural de la enfermedad que regularmente sabemos que los tipos C van a una artrosis temprana ok entonces aquí tenemos vamos a empezar por el estado basal son pacientes con LEG me dijiste que se llama LEG ok son pacientes que tienen esta condición ¿no? es de tu estado basal después ¿a qué te refieres con etapa de fragmentación? dentro de la etapa de la enfermedad hay una etapa que se llama inflamación que dura semanas otra etapa que se llama necrosis en donde hay cambios radiográficos que ya empiezan a aparecerse en una radiografía y una etapa donde hay una etapa de fragmentación en la etapa de fragmentación tanto la formación de hueso es decir los osteoclastos empiezan a formar hueso pero también hay osteoclastos que empiezan a destruir el hueso muerto entonces hay imágenes que parecen como si fuera en la radiografía imágenes de sal y pimienta ok la cabeza es muy susceptible que si le aplica peso queda la cabeza chata en lugar de ser una cabeza redonda empieza a chetarse ok ok entonces aquí tú cómo determinarías tu universo de trabajo cómo lo dirías tu universo de trabajo Oscar serían pacientes en edad pediátrica obviamente que esté enfermedad en edad pediátrica que se encuentran en esa etapa de fragmentación de acuerdo a Waldenström que son las etapas radiográficas que los detectamos en esa etapa y al hablar de escala de Herring B y C estamos hablando de la severidad de la lesión es decir Herring A la cabeza sigue siendo esférica no se hunde o sea tomando en cuenta el pilar externo no hay hundimiento Herring B el hundimiento es menor al 50% y Herring C hay un hundimiento completo de la cabeza o más del 50% ok y la edad pediátrica sería de cuántos años a cuántos años aparece entre los 2 y los 16 años regularmente esta condición aparece en esa edad entre los 2 y los 16 años así es ok y bueno cuáles serían tus criterios de exclusión aquellos que no tengan perdón los que sí se incluyen son los que no tienen tratamiento previo ¿no? y cuáles son tus criterios de exclusión a qué niños con este tipo de condición no los vas a integrar dentro de tu investigación este a aquellos pacientes en los cuales se les realizó algún otro tratamiento diferente como es el uso de algunas osteotomías o cortes al acetábulo para tratar de corregir la enfermedad o algunas alteraciones o cortes o cirugías al fémur que hagan por ejemplo una cirugía que llamamos baroderrotadora que cambia el punto de apoyo de la cabeza obviamente si tomo esos dos tipos de grupos pues obviamente ya se alteró la deformidad y ya no voy a ver cuál es la funcionalidad del tratamiento ok entonces ahí está justificado porque no los vas a incluir después hay una condición en tus pacientes hablando de lo que es la estratificación pronóstica que tú tengas que considerar en tu proyecto para que no se atribuya eso a la maniobra cuando viene de la condición de los pacientes que estás integrando en tu estudio por ejemplo el estado nutricional no podría no podría tener un impacto en cómo se va a a desenvolver el tratamiento que les estás dando la cirugía la edad a lo mejor a los dos años no es lo mismo que a los 16 años o a los 15 ahí lo que lo que se ha visto a nivel de la literatura que por ejemplo antes de los 8 años cual sea el tipo de grupo puede este tener un pronóstico mejor que pacientes que tienen una edad de 9 años en adelante entonces ahí lo que podría hacer es ubicar únicamente mi grupo de trabajo en los pacientes que realmente les va mal sin ningún tratamiento sin ninguna maniobra como son de los 9 a los 16 años y excluirlos de 8 años que por propia definición les daba bien por proceso de remodelación no pero no los tienes que excluir solo tienes que estratificarlos para que puedas evaluar las diferencias en cada uno de los grupos en los menores a 8 años y en los mayores a 8 años si entendí bien ok no los tienes que excluir de hecho nosotros estratificamos para no limitar tanto nuestra población desde un inicio desde los criterios de selección desde el universo de la muestra es decir desde la demarcación diagnóstica nosotros estratificamos porque si nos quedamos solo con una muestra muy ajustada o muy específica no vamos a poder ver de verdad el impacto de la maniobra sobre el estado basal y como va a desencadenar un desenlace porque tenemos una población muy específica no se va a asemejar a lo que es la realidad entonces tú puedes estratificar por edad a lo mejor por estado nutricional porque puede ser que a lo mejor un niño con bajo peso no va a tener el mismo desempeño que un niño con obesidad ¿no? ok a lo que tú considerando y justificando cada una de estas condiciones si queda claro lo que pudiera ser la estratificación pronóstica ok también puedes clasificar a los criterios GERIN B y C ¿no? que entiendo que hay diferencias en cómo se encuentran en el B y cómo se encuentran en el C y otra otro aspecto importante es ¿sabes cuál es la prevalencia de esta condición? es una uno de cada diez mil pacientes a nivel mundial uno de cada diez mil pacientes a nivel mundial porque esto pudiera afectar la cantidad de participantes que tú necesitas para la investigación ¿esta es una investigación que tú estás pensando hacer para la maestría? este sí que ya la estás construyendo y todo ya llevo un periodo más o menos ajá ok bueno y luego pasamos a la parte o al aspecto de la maniobra aquí tenemos el tratamiento HTLO no sé cómo se se pronuncia sí o sea HT HTL O V ok HTL V yo me volví más romántica HTL porque pues no puedo en este caso si estoy pensando en darle cierto beneficio a los niños no puedo tener un grupo sin tratamiento ¿no? exactamente es lo que te iba a comentar ¿qué pasa con los que no tienen tratamiento? ¿por qué utilizar o por qué poner a participantes que no tienen tratamiento? éticamente no puede ser posible porque tú ya sabes que puede tener un beneficio ese tratamiento que les estás otorgando y no valdría la pena compararlos con aquellos que no tengan tratamiento porque sería como injusto ¿podría omitir esos pacientes? lo que puedes hacer es valorarlo solo valorar solo a los que tienen el tratamiento ¿este tratamiento ya se ha hecho antes? en el hospital sí ya se ha hecho en el hospital y tú quieres ver los beneficios de este tratamiento así es en un periodo de recolección más o menos 10 años tanto retrospectivo como prospectivo porque pues estoy encargado de una consulta de ortopedia de que me llegan este tipo de niños sí para finalidad de la maestría pues tú puedes hacer un corte pero si ya tienen algunas cirugías hechas tú puedes ver los beneficios de este tratamiento sin la necesidad de compararlo con otros que no van a recibir este tratamiento o no sé si a lo mejor o sea este tratamiento se hace en todos los niños que tienen esta condición o hay otro tratamiento convencional en este hospital en mi hospital sí se hacen todos ok entonces solo verías los beneficios que existen ¿no? al final pero no comparándolo con otro o con aquellos sin tratamiento en el caso de lo que esté escrito en la literatura con los que no se les ha dado tratamiento ¿no se puede hacer un comparativo al final? ¿con lo que existe en la literatura? así es tú lo puedes discutir tú lo puedes poner en la discusión lo que tú encontraste los beneficios que hubo y en los estudios en los que no se les ha hecho nada a los participantes lo comparas con aquellos participantes que efectivamente no tuvieron un tratamiento y cuál fue el resultado ¿sí me explico? tú no puedes tomar participantes de otra investigación en donde no se hizo tratamiento y poner en el tuyo sino tú puedes sacar a lo mejor como los factores pronósticos en este caso sería de este tratamiento ¿no? cómo mejoraron en cuánto tiempo y precisamente este desenlace que me planteaste hace un momento ¿no? porque ¿cuál sería tu desenlace principal? ¿el principal cuál sería? deformidades a nivel de la cabeza clasificadas por la escala de Stuhlberg ok esas deformidades se supone que se corrigen con este tratamiento se evitan se evitan o sea ¿no va a haber deformidades? espera o sea nuestra idea es que se mantenga en la deformidad o la cabeza que en tipo 1 que es una cabeza lo más circular posible ¿se esperaría que estuvieran ahí? ajá y que en el peor de los resultados se tuviera una cabeza tipo 5 que condicionó una artrosis a largo plazo ok que nuestro tratamiento no está tan funcional ¿no? y esa clasificación tipo Stuhlberg ¿se utiliza al final del tratamiento o es también una un criterio que se puede utilizar al inicio? no es al final del tratamiento ya cuando la cabeza casi toma su forma definitiva fue diseñada para eso para evaluar ya el resultado final de la cabeza femoral sí y eso traería beneficios a los a los pacientes sí porque entre menos redonda sea la cabeza más riesgo de artrosis o limitaciones en cuanto a la movilidad de la cadera tendría ok me parece muy bien Oscar ahora lo que hay que cuidar es hacer este mismo esquemita ya poniendo la demarcación diagnóstica la estratificación pronóstica que tú ya más o menos con base a lo que existe en la literatura puedes poner las características que puedan tener un efecto en el desenlace más allá de la maniobra y así poderlo comparar al final cómo se va a medir la maniobra qué cirujanos van a hacer pues ahora sí que la cirugía cómo vas a minimizar estos sesgos que les acabo de explicar entonces hay que desglosar este diseño arquitectónico como se los presenté con cada uno de pues los elementos ¿te parece bien? Perfecto Ok, ya al final les digo que se va a quedar de tarea para la siguiente clase pero bueno ¿tienes alguna duda Oscar respecto a tu trabajo? No, nada más la duda era del grupo comparativo porque realmente no tengo un grupo con que compararlo Exactamente y no pudieras tenerlo porque no es ético No es ético dejar a niños sin tratamiento cuando ya se sabe que el tratamiento que se está dando tiene un beneficio en ellos Ok ¿Podría no eliminar a los pacientes que se sometieron a otros procedimientos y comparar a su tratamiento contra esos pacientes que ya recibieron otras intervenciones ¿no? Pudiera ser si hay otra intervención que se haya hecho pero comenta Oscar que en su hospital no se hace otro tratamiento ¿sí Oscar? No o sea de los que nos llegan de primera vez no se ha realizado otro tipo de maniobra o tratamiento Perdón sí dime Antes de los que se habían realizado otros tratamientos intentar hacer otros tratamientos pero los beneficios no los fueron los adecuados ¿no? Pero ya es vaya más allá de 15 años ya no podría retombarlos como tal Sí ya no no es posible pero fue muy buena idea eso de que se pudiera comparar con otros a los que ya se les hizo algún tratamiento diferente pero pues si son 15 años de diferencia pues no existe la posibilidad muchas gracias no gracias a ti Oscar por participar ahora vamos con la siguiente tarea y ya me van diciendo de quién es del doctor Hugo Esteban Pacheco Alfonso Ok ¿Está aquí presente Hugo? Sí doctor aquí estoy Ok bueno Tu estudio se llama recurrencia en cáncer de endometrio en estadios 1A o GI no G1 y G2 en pacientes que se les realiza linfodectomía versus no linfodectomía en la cirugía etapificadora de endometrio Así es Ok entonces como pacientes tenemos a pacientes con cáncer de endometrio con estas características la intervención sería linfodectomía pélvica y la comparación no linfodectomía Así es Aquí en el resultado tengo tengo una duda ¿A qué te refieres con recurrencia a 5 años? Comúnmente nosotros evaluamos el riesgo de que la paciente recurra o que regrese el cáncer en los bueno en el tiempo y el máximo tiempo que analizamos los oncólogos es a 5 años Entonces es comparar en estos pacientes si se les hizo linfodectomía o no se les hizo si el riesgo de recurrencia aumenta Y hay un estudio a nivel mundial de 4 países que demuestra que el riesgo es mínimo pero en mi hospital siguen con la idea de que tenemos que realizar linfodectomías a pacientes con este tipo de cáncer O sea ellos siguen con la idea de que se tiene que realizar Que tenemos que continuar con la linfodectomía de los pacientes Y esa era mi duda fíjate yo pensé que tu maniobra la maniobra que tú esperabas que tuviera un beneficio es la linfodectomía y pues en este tipo de cáncer en este tipo de cáncer pues es muy poco probable que progrese ¿no? Menos del 5% Ok hay una residencia Ok Y aumentas el riesgo de complicaciones problemas como linfedema infección sangrado entonces por eso es una intención ¿Y este va a ser un estudio retrospectivo? ¿Vas a revisar? Tendría que agarrar pacientes del 2000 Bueno dependiendo en cuánto lo saque pero agarrarnos el 2020 para ver las comparativas de las que hay algunas pacientes que llegan y no se les ha hecho linfodectomía y hay algunas que se les dejan hacia algunos doctores que ya lo están actualizándose y hay otros que las meten a linfedema entonces tratar de agarrar en un año no sé todo el 2020 por ejemplo el grupo de pacientes que así se les entró al grupo de linfedema ¿Qué bonito proyecto pensé y yo pensaba lo contrario? No, no, no si se da digo no es un estudio no ético porque al fin y al cabo ya hay una intención en otros países que ha demostrado que no tiene repercusión en nuestras pacientes Ok, o sea no hay un beneficio fortaleza en nuestra unidad exactamente No hay un beneficio y tú quieres pues decirlo ¿no? tener la evidencia de que no hay un beneficio y que al contrario hay más en contra ¿no? Claro Perdón por interrumpir este fíjate que está interesante tu estudio yo soy quirujano-oncólogo este aquí la el problema que vas a tener al inicio del estudio es que el cuando tú uno realiza una linsanectomía pélvica se considera que tu paciente recibió una cirugía no oncológica entonces por ende a ese paciente le van a dar ayudanza de algún tipo este porque está subetapificado o sea porque puedes agarrar pacientes que tú creas que es un estado clínico 1A y que inicialmente si no realizaste la linsanectomía tiene ganos positivos al menos patológicos y ese paciente se va a considerar subetapificado digo entiendo el objetivo del estudio que es reducir las complicaciones y la movilidad asociada a la linsanectomía pero si haces si tu objetivo es no realizarlas todos tus pacientes van a estar subetapificados yo te recomiendo utilizar otros métodos mínimamente o sea que hagas por ejemplo en vez de versus no la linsanectomía el sarganio sentinela o algo que sea menos este como pudiera decirte menos invasivo o menos o que realmente realices una etapificación de tu zona linfoportadora porque al final tus estudios van a decir es que sabes que subetapificado puso paciente y perdiste X cantidad de pacientes que están subetapificados por no realizar la linsanectomía de hecho este si lo ya hay un estudio aquí en la unidad de ganglio sentinela no es tan fuerte tenemos creo que 70 pacientes la intención acá es pues comparar con el estudio Aztec que fue de 1996 al 2006 y comparan esto o sea comparan pacientes que si se les hace la enfermedad solo en estas pacientes en estadios clínicos 1 y obviamente con reporte de útero que sea 1A ahorita con la nueva clasificación de este año pues incluyamos 1A1 y 1A2 y grados histológicos 1 y 2 porque si ya entramos con grados 3 o que no sean endometroides evidentemente el porcentaje de riesgo de metástasis aumenta pues realmente la intención no y ya ya estamos cambiando la pauta de que no sea cirugía oncológica o no oncológica simplemente es viene tapificada a las pacientes no aumentas el riesgo de recurrencia y digo no es el único estudio también está uno que se realizó en el 2009 ya tiene un rato en el cual compararon 85 centros y 4 países con un total de 1408 pacientes y esto porque lo di en el congreso de oncología apenas entonces esa es mi intención como darle la fortaleza a este tipo de cirugías que no son necesariamente tan agresivas para nuestros pacientes ok sí te entiendo totalmente pero sí digo creo que que vas a tener bueno te vas a encontrar con ese ese problema de que y ciertamente este a pesar de que las nuevas las nuevas tendencias en esas este como estás no haciendo una cirugía que no está realizando una cirugía que se considera incompleta no evaluar las zonas linfoportadoras tienes que tener una maniobra que te ayude ya sea un ultrasonido ya sea la tomografía o lo que tú quieras este para evaluar las zonas linfoportadoras porque si no te van a comer vivo cuando te cuando quieras publicarlo gracias doctor Aldo y bueno siguen viendo el el documento ¿Dónde? ¿Siguen viendo el documento? Sí Muy bien pues hay que tomar en cuenta las recomendaciones del doctor Aldo Esteban pero una vez que digo ahorita vamos empezando y hay que ir definiendo cada uno de los elementos del diseño arquitectónico ¿no? la demarcación diagnóstica la estratificación pronóstica y precisamente llegar a las maniobras y ver con qué con qué te vas a encontrar ¿no? qué maniobra cómo tienes que cuidar la calidad de cada una de las maniobras que tú vas a tomar en cuenta en tu estudio igual ¿no? la demarcación diagnóstica tenerla bien claro la estratificación pronóstica qué características tú vas a buscar de las participantes ¿no? que puedan influir en el desenlace que sería la recurrencia ¿no? porque aquí también pues tienes que considerar el estado nutricional estamos hablando de estadios pues de la enfermedad muy leves pero igual estratificarlos para que podamos ver si hay una diferencia entre el G1 y el G2 ¿no? porque entiendo que el de mayor riesgo comparando estos dos es el de G2 es que incluso son tres grados de diferenciación de las maniobras metriales el grado tres ya es un es un grado de mal pronóstico y ya no entra en estos protocolos ya tienes que hacer como bien dijo el doctor Aldo toda tu cirugía completa ya sea biopsia de ganglio o idealmente bueno es lo ideal actualmente la biopsia del ganglio de sentinela y ya en los casos son hospitales que no contamos pues es la linfinectomía sí por eso no te estás tomando en cuenta claro por eso que las estás excluyendo y las que no sean endometroide porque también tenemos células claras cerosos solamente serían ese tipo de cáncer de endometrio ajá y está perfecto está muy bien justificado el por qué estás incluyendo solo a este tipo de clasificación nada más tener también después de que ya tienes este tipo de participantes o que ya tienes muy claro la demarcación diagnóstica después la estratificación pronóstica que ahorita ocupamos que hagan su diseño arquitectónico como yo se los enseñé ahorita regreso a mostrárselos que lo coloquen así el estado basal y luego abajo la demarcación diagnóstica la estratificación pronóstica qué condiciones pueden condicionar una recurrencia más que el simple hecho de la linfadenectomía o la no linfadenectomía que serían las maniobras ahora los criterios diagnósticos ya los tienes aquí que sería la biopsia de endometrio en los criterios de selección te faltaría colocar a quienes no vas a incluir ok aquí en la estratificación pronóstica en cronometría iría por ejemplo la edad de las pacientes no la cronometría en sí del seguimiento que tú vas a hacer de manera retrospectiva por ejemplo ahí en la edad pues voy a agarrar a todas las pacientes porque hay pacientes jóvenes y también hay pacientes ya añosas nada más ahí tendría que se pone incluye todas las ahí tendrías que estratificar por edad ok ahí tendrías que decir no pues voy a estratificar de acuerdo a no sé las pacientes que están en edad joven de 20 a 30 años dependiendo cuál es tu edad mínima ok o a 40 años o a 50 y así sale eso también es el riesgo de recurrencia a lo mejor mujeres jóvenes de 20 a 30 en mayor riesgo un ejemplo ajá exactamente ok es diferente y el del tiempo de evolución pues aquí no tendrías a lo mejor si pudieras poner cuánto tiempo llevan con la enfermedad no sería el seguimiento que tú vas a hacer sino sería cuánto tiempo llevan con este tipo de cáncer de endometrio porque igual pudiera condicionar ese desenlace ok tiempo de enfermedad perfecto también también hace cuánto tiempo se hizo la linfadenectomía porque tú vas a ver expedientes ¿no? sí y ya vas a ver la recurrencia entonces en cuanto aquí ha estado no tendrías por qué poner sexo porque aquí estamos hablando de estratificación pronóstica se formarían grupos pero aquí entiendo que solo vas a incluir a mujeres no habría otro grupo aquí yo creo que el IMC o el estado nutricional sí tendría un impacto ¿no crees? sí más que nada porque la obesidad se asocia con mayor carcinoma nada más que lo pude así porque no sabía si en esto no o sea porque luego como te dicen variables confusoras o sea en el sentido de que al final o sea van a decir ¿y esto por qué lo estás midiendo? pero tú tienes la justificante de por qué ya me la dijiste entonces hay que incluir a las pacientes de acuerdo a su índice de masa corporal ¿verdad? incluso puedo clasificarlas por eso sí las puedes clasificar por eso y de eso va a depender tu estratificación pronóstica tu estratificación pronóstica va a estar más o menos así y puedes encontrar más características que puedan entrar dentro de la estratificación pronóstica y que tengan un justificante de acuerdo a la teoría ¿no? a lo que existe al momento o a lo que lógicamente tú puedas decir no sí puede tener un impacto esto porque en un estudio encontré ¿sabes? entonces así hay que hacerle en cronometría entraría por ejemplo clasificado la edad de las participantes ¿no? ya más o menos tú puedes encontrar a lo mejor estudios en cómo clasifican la edad porque si no va a ser diferente perdón no va a ser igual a alguien que tiene 20 años a alguien que tiene 70 claro el tiempo de evolución de la enfermedad ¿no? a lo mejor cuánto tiempo estuvieron con la enfermedad antes de realizar la linfedentomía o en quienes no se realizó cuánto tiempo llevan el IMC catalogado bajo peso normo peso sobrepeso obesidad y de tarea se te va a quedar investigar qué otras características pueden tener un efecto en el desenlace ok a pesar de la maniobra perfecto ok la maniobra la calidad de la maniobra aquí tú tienes que considerar cómo se realizó la cirugía ¿sabes? como si a lo mejor en el expediente pueda decir que se realizó la cirugía y a lo mejor tengas en cuenta no sé no sé si podamos contabilizar o checar hay grupos de ganglios porque hay veces que haces linfedentomía y te reportan 5 ganglios y es una insuficiente o hay veces que se van al extremo 20 ganglios o que reporten cuánto duró la cirugía también cuánto duró y puede ser también que igual como que encontraron porque también pueden tener el detalle de lo que se observó durante la cirugía entonces esto puede ir dentro de tu maniobra no que sea lo que vas a medir pero puede ser maniobras periféricas el tiempo que duró el número de ganglios mira aquí ya lo tienes de hecho el número de ganglios las complicaciones que pudo haber tenido tiempos quirúrgicos infecciones quirúrgicas o posquirúrgicas esto está perfecto de las maniobras periféricas nada más ahí podría agregar a lo mejor el tiempo de la cirugía perdón los hallazgos que se encuentran los hallazgos ganglios macroscópicos y ya al final salen que eran ganglios normales a lo mejor eso también ya lo puedes considerar el desenlace tu desenlace principal es la recurrencia sí ok y después estos serían como desenlaces digamos que secundarios ok es ahí donde puedo hablar lo de la obesidad los del grupo de edad no como desenlaces secundarios pudiera ser a lo mejor alguna sintomatología que tengan ok después de que les realizó para este eso lo del estado nutricional ya va más con base en el antes en la estratificación pronóstica ok porque se puede tener un efecto sobre la recurrencia o sobre la sintomatología que pudieran haber tenido después de la cirugía o en las que no se realizó cirugía que es lo que están comparando ¿no? sí así es ajá y registro de pérdidas se excluirán a paciente que no cuente con el seguimiento de cáncer de endometrio o que ya no acudan al seguimiento a la unidad esto iría en la demarcación diagnóstica a las pacientes que no vas a incluir en tu investigación claro entonces esto pasa a demarcación ajá esto iría en demarcación diagnóstica y esto de registro de pérdidas puede ser el sesgo de transferencia que a lo mejor le hicieron a algunas o a muchas la cirugía pero ya no regresaron o ya no saben nada de ellas ok y para minimizar este sesgo es que no supere el 20% de las pérdidas ya de tu tamaño de muestra final que es lo que vimos el día de hoy que es lo que vimos el día de hoy ¿tienes alguna duda respecto a tu trabajo? no nada voy a checar lo que viene dijo el doctor y es nada más y ya ok y vamos a ver el último creo que ya no nos va a dar tiempo son 8.58 pero no sé si tengan alguna duda respecto a los sesgos respecto al diseño arquitectónico así tienen que ir formando su proyecto su diseño arquitectónico estado basal maniobra principal maniobra comparativa si es que la hay y el desenlace y cada uno de estos elementos para minimizar los sesgos bueno en cuanto a sus proyectos algunos le enviaron a la doctora Roy estos esquemitas se los enviaron por correo entonces no sé si todos están en el grupo ahí podemos compartirles el correo ok que puede exigir éticamente un grupo sin tratamiento en los comentarios nos dicen no soy experto en el tema Mauricio Estrada dice no soy experto en el tema pero no estoy seguro de que puede existir éticamente un grupo sin tratamiento pero desconozco si existe como una alternativa terapéutica fue lo que abordamos pero muy bien si no puede existir un grupo sin tratamiento éticamente no es posible ajá también faltaría describir otras variables confusoras exactamente estas vendrían en la estratificación pronóstica y ya en cuanto a las maniobras periféricas que aquí también nos comenta Mauricio esto sería como el apartado de las maniobras que es lo mismo que en el en la primera tarea en la primera este proyecto que es LEC-CALVE-PERTES aquí lo que importaría en las maniobras también es checar igual el tiempo de cirugía la anestesia que estas ya serían las maniobras periféricas aquí nos preguntan cuál es el tratamiento habitual el doctor nos dijo que no había como tal que ya realizaban ese tratamiento que él pretende evaluar cuáles serían los grupos de comparación aquí tendríamos como comparación o lo que se tendría que ver es más que nada cómo les fue al final cómo estuvieron al final los pacientes que se sometieron a esa cirugía qué beneficios tuvieron y ya en la discusión se abordan y se comparan con otros artículos que hayan tenido otro tipo de cirugías porque no hay en su hospital o otro otro tipo de tratamiento que se realice ajá se puede compartir el correo ok muy bien este esquemita que nos muestra es correcto o mejor el de los cuadros ahorita les voy a volver a enseñar el esquemita que es el mejor para poder desglosar el diseño arquitectónico ok les voy a volver a enseñar ese esquemita y ese es el que tienen ustedes que tener este debe de venir su estado basal la maniobra principal la maniobra comparativa si es que la hay y el desenlace tenemos que tener la demarcación diagnóstica la estratificación pronóstica con cada una de las variables que en este caso serían como las variables confusoras las que tendríamos que integrar en este espacio y luego la calidad de la maniobra principal y de las maniobras periféricas cuáles van a ser las maniobras periféricas y el desenlace ¿no? cómo cómo vamos a llegar a ese desenlace y qué se va a hacer en caso de que se tengan pérdidas este esquemita lo tienen que ir realizando y también tienen tarea para la siguiente clase que es que la siguiente semana se va a revisar justificación y que a la brevedad se van a ir respondiendo cada una de las tareas que enviaron todos están en el grupo de whatsapp si todos están en el grupo de whatsapp los que no enviaron tarea pueden tal vez enviarla pero ya los que no la enviaron antes y la van a enviar ya necesitan contemplar lo que vimos en esta clase les parece bien y bueno si no tienen alguna duda yo creo que vamos a dar por finalizada la clase y la siguiente clase van a ver a la doctora Roy pero entonces si ya lo tenemos ya no se lo enviamos yo pensé que se entregaba hoy o se corrige así como en el cuadro y ya después se envía otra vez o ya nada más se le agrega esperen sus correcciones y ya hacen corrigen el esquema ya con las correcciones que se les van a hacer llegar y también con base a lo que vimos en esta clase pero esperen sus correcciones no se adelanten todavía los que enviaron su tarea y los que no pues ya vayan haciendo el esquemita como se los presenté y considerando cada uno de los aspectos sí perdón otra vez ya este creo que por ello te puso un mensaje creo que no había quedado claro que se tenía que enviar yo también pensé que le íbamos a revisar aquí en en el grupo digo sí me puso me puse a revisar el video previo y creo que no había especificado este que se tenía que enviar creo que es una situación o sea si vi que venía el correo me llamó la gente no te preocupes Aldo lo puedes enviar ya con esta después de esta clase puedes hacer tu esquema ya mejor y enviarlo no pasa nada y de lo de la tarea de la justificación ya tienen porque me preguntan la tarea para la siguiente semana es realizar la justificación pueden ir avanzando en la realización de la justificación pero al momento no tienen que enviar nada tal vez se vaya a revisar durante la clase pero igual les estaremos avisando por el grupo si hubo una confusión a lo mejor algunos enviaron la tarea y otros no porque no quedó especificado no pasa nada lo que quiero saber es si todos están en el grupo para que ahí se puedan dar como los informes si estamos bueno creo que la mayoría estamos en el grupo nada más y nos podrían compartir entonces nada más el correo por favor si claro ahí les compartimos el correo bueno pues eso sería todo y nos vemos a falta alguien aquí voy a anotar van a ver a la doctora Roy la siguiente clase que tengan un excelente día cuídense mucho gracias buen día gracias 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 de nada hasta luego gracias 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 Gracias.